El Servicio Nacional de Salud Animal comenzó el año adelante en esa iniciativa que pretende apoyar a los pescadores de la zona sur. Este proyecto pretende generar opciones laborales a las familias de varios cantones que están ubicados cerca del mar. Por esa razón ya tienen todo listo un trabajo y elaborado para tramitar la donación de los terrenos, donde posiblemente se construyan los siete centros de acopio de mariscos y pescados. Roberto Carranza, director regional del SENASA, explicó que se entregará al Sistema de Ares de Conservación el proyecto porque los terreros estarían en zonas cerca del mar. Entre los primeros lugares donde se contarían con las propiedades está Pavón y Zancudo. Hemos terminado este fin de año los proyectos que tenemos que presentarle al SINAC. Estoy en la última revisión y espero esta semana entregárselos, donde le estamos solicitando ya los terrenos para los centros de acopio en Pavón y el centro de acopio en Zancudo. Ya estamos muy adelantados con la Municipalidad de Osa para los lotes de Domenicalito, Puerto Cortés y las juntaderas. Yo espero que en un par de meses ya podamos contar con ellos y empezar con las gestiones del financiamiento. Claro, a nosotros nos hubiera gustado que todo fuera más rápido, pero desgraciadamente en parte por la legalidad, que todo tiene que quedar bien claro, legalmente bien manejado. Ya con los terrenos a nombre de la institución, sería más fácil tramitar los recursos para la construcción de los centros. El proyecto tendría una inversión de mil millones de colones. Voy a tener los terrenos a nombre si ya tenemos la concesión. Sería más fácil, más sencillo ya hacer los trámites para la consecución de los dineros. Nosotros sabemos y hemos explorado muchas fuentes de financiamiento. Yo creo que el problema no es tanto un asunto de dinero, no es un asunto tanto de financiamiento, sino que es un asunto de ponernos de acuerdo en el modelo que queremos de centros de acopio y una vez que tengamos, estamos de acuerdo, yo creo que el financiamiento no va a ser mucho. Para las obras ya se naza cuenta con los diseños que fueron elaborados por estudiantes de la Universidad Veritas, como parte de un trabajo para la Escuela de Arquitectura del Centro de Estudios Superiores. En total serían siete centros ubicados en Domenicalito, Matapalo, Ciudad Cortés, Punta Arenas, Rincón, Pavones, Zancudos y Pilón. La idea es que esos espacios se conviertan en los centros de desarrollo de las comunidades. Se mantienen los siete, se mantienen los siete por el momento, aunque hay grupos que están muy interesados y es posible que ampliemos a ocho o nueve. Con este centro se busca que los pescadores cuenten con una productora de hielo y empaque para que el producto salga con buena calidad. La propuesta incluye que el Consejo Nacional de Producción pueda comprar gran parte de los productos.